Cuando usted diga lo marca, vamos allá, para todas esas meninas lindas que están aquí en esta noche, marca lo maestro. Hoy es mi nombre, a casa está en su lugar y me quieres si palabras, cuando viene un carisma y me encanta olvidar, lo que es de esperar, yo por la calma cuando tú terminas que quieres me encuentro con lustros y�리os y hungras, que me pierdo contigo, ya para todos los Y tú me mandá, tú me mandá, tú me mandá, tú me mandá, tú me mandá. Y en tu barrio, lo que pasamos en el fin, y vos no voy a tener nadie que me mandá. O, 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 o. Oye con suena mi ángel. y esto se enciende y 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 que diganme que quieran de mí que diganme que quieran de mí que diganme que quieran de mí que tú no me vienes que tú no me vienes que diganme que quieran de mí bueno mi gente para llevármelos en el corazón en esta noche yo quiero que toda la gente que vino a pasarla bien que lo cante conmigo, está bien esa gente que no le importa lo que digan de ustedes que viven su vida sin hacerle daño a nadie yo quiero que me puedes decir o no cante conmigo, está bien pero que se echen para acá que se echen para acá échate para acá échate para acá échate para acá échate para acá El que se siente orgulloso es por tu corigo Pregadito Eso es sencillo Siento que me falta más gente todavía ¿Quién es? Este corido está por ahí Échate pa'a Échate pa'a Échate pa'a Oye, no bailes pa'a Échate pa'ca, échate pa'ca Échate pa'ca Vaya, échate pa'ca Bueno, nos fuimos con esto, está bien Todo el mundo cantando y dice Que digan lo que quieran de mi Quieres lo malo Quieres lo malo por mi 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 Y esto se siente, ¡abuelo! que digan lo que quieran de mí 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 que digan lo que quieran de mí